Como les había anunciado desde el principio, pues vamos a comunicarnos, ustedes pueden escuchar el clic del teléfono, con el padre Agustín de Diego. El padre Agustín de Diego es amigo nuestro del cisne y debo decir también que el padre, pues miembro del equipo, pues nos ha apoyado en diversas ocasiones, es un gran ser humano. Bueno, sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Padre Agustín de Diego, lo pongo ya aquí, muchas gracias, lo pongo en el speaker para que todos lo escuchen. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gusto en saludarle, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, padre, pues lo tenemos al aire a todo el país en este momento y a todo el mundo. Gracias por atender esta llamada. Y caray, pues le hemos invitado a que nos platique acerca de su experiencia en la liberación, pero pues no sé si quiera comentarnos un poquito antes acerca de usted, dónde se ubica. Bueno, si lo quiere compartir y si no, no hay necesidad, porque a lo mejor le van a caer muchos hermanos después de escucharle, pero cuéntenos en qué parte del país se localiza, padre. Bien, yo estoy aquí en el Distrito Federal, al poniente de la ciudad, ahí en frente al Metro Observatorio, en la parroquia de San Felipe de Jesús, donde pues el señor obispo nos encomendó esta comunidad que gracias a Dios, pues nos ha bendecido, nos ha dado ahí las gracias para poder pastorear a sus hermanos nuestros y con la alegría también de que el señor nos dé el carisma de la liberación para aquellos hermanos que están atormentados, atribulados por el poder del maligno. Sí, oiga padre, a ver, vamos a empezar por eso, a ver, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si le empiezo a preguntar? ¿Son muchos los atormentados o los que sufren hoy en estos días el asedio maligno? ¿Cuál es su experiencia en eso? ¿O son poquitos o es una fábula o un cuento de ciencia ficción? Pues en alguna ocasión un padre ya anciano en el seminario nos decía, bueno, cualquiera que caiga en un pecado, pues es presa, es esclavo del maligno, pero eso es por nuestra actitud, por nuestra debilidad humana, por retirarnos al exano del amor de Dios. Ya cuando el maligno hace presa de alguna persona para atribularla a través de su cuerpo, de sus sensaciones, de su mente, es cuando vemos que ya hay una esclavitud de una manera más fuerte ante el poder del maligno. Obviamente antes no se daba tanto esto porque las personas frecuentaban los sacramentos, ahora podemos ver que ahí se ha incrementado el número de personas atribuladas, esclavizadas por el poder del enemigo. Y es una tristeza que en lugar de acercarnos más a Dios y a la iglesia, pues nos estamos alejando. Bueno, sí, sí, hemos tenido oportunidad de platicar de estos temas en corto y padre, pues usted, pues luego le llaman por teléfono para ir a algunas casas, verdad, orar por hermanos nuestros que en efecto, pues cayeron en pecado de entrada porque, perdón, lo que dijo hace un momento es importante, el maligno tiene la forma ordinaria que es a través de la tentación, verdad, y el pecado, pues por apartarnos del camino de Dios, pero pues también está esta extraordinaria que es justo la que pues estamos conversando. En ese sentido, pues usted ha visitado casas, ha ido a muchos lugares, ¿no? Ya nos contará, pues si es posible alguna anécdota en esto, pero en ese sentido, cuando usted habla de que ha habido ya un incremento, pues ¿cuáles podrían ser esas causas de que se presenten, desde el punto de vista extraordinario, este tipo de asedio maligno? ¿Qué, en su experiencia, qué lo origina? Yo creo que principalmente el que desconfiemos de la providencia y del amor de Dios, y confiemos más en medios que provocan en lograr bienes, provocan inseguridad, desasosiego ansiedad, en incurrir en prácticas de idolatría como las limpias, la brujería, la lectura del horóscopo, el hacer trabajos de santería, el querer lograr algún poder inmediato o sobre alguna persona para conquistarla, eso va ocasionando que abramos las puertas al enemigo, y nosotros mismos permitamos que el otro actúe sobre nuestras capacidades, tanto intelectuales como emocionales, y vayan poco a poco poseyendo nuestro cuerpo. Sí, pues justo es lo que denunciamos en nuestros seminarios, que usted ha podido también escuchar, y como ese, bueno, pues sí, es la vertiente ocultista y es la más fuerte que da derecho al enemigo a actuar como ese famoso perro rabioso, o el lobo que sólo viene a robar y a matar, como dicen nuestros señores en sus escrituras. Oiga, padre, ¿y cómo qué ha visto en las casas a las que le han llamado? ¿Con qué cosas se ha encontrado? ¿Nos puede platicar un poquito? Claro, usted sabe que se dice el pecado y no el pecador, ¿verdad? Pues parece de risa, doctor Jaime, sin embargo, uno ve cualquier cantidad de cosas en las casas, todo un zoológico, supuestamente los animales sirven para algo, ¿verdad? Las ranitas y los elefantitos con la trompa hacia arriba, y los prismas también, o las maripositas colgadas, o los chinitos, o las cerraduras, las maletas detrás de la puerta, ya es como mediados de año, en junio o julio, y siguen las puertas ahí a ver si las personas salen de viaje, y cualquier cantidad de cosas que uno encuentra, en una ocasión, una persona que estaba poseída por el maligno, pues tiramos cinco costales de todas las cosas que tenía ahí en su casa. ¿Cinco costales? ¿Cómo cree? Sí, parece de risa, pero así fue, y un dato curioso, dentro de esos cinco costales se tiró un anillo que a mí se me hacía un poco extraño, con algunos dibujos ocultistas, y pues yo ni siquiera me fijé en la bolsa en que había aventado ahí el anillo, cuando la jovencita sale del trance, directamente se dirige ahí al costal, donde estaba el anillo, y sin ver, a la primera saque el anillo, que porque ese anillo era el que le gustaba, que se lo había dado un joven, y entonces tuvimos ahí que traía precisamente algunos signos demoníacos por la adivinación, y que precisamente la casa está manifestada, por eso la niña estaba bajo el poder del maligno. Oiga, es el caso que nos participó alguna vez, en donde, entre otros objetos, así como los que mencionó de fetiches, amuletos y todo eso, para la buena suerte, todo, ¿fue donde ella, esta persona, pues, se enteró que habían tirado ahí unos peluches? Bueno, ellos de los peluches es otra cuestión ahí, que se les tiraron algunos muñecos, unos peluches, y que precisamente esos peluches tenían algún tipo de infestación, que está provocando cierto tipo de manifestaciones en la casa. Oiga, ¿qué tipo de peluches eran? Podemos decir la marca, padre, no se preocupe. Ah, bien, pues, son muñecos de Walt Disney. ¿Qué tal? Sorpresas. Entonces, este tipo de muñecos, pues, traen algún tipo de contaminación, además de todo el mensaje que Disney, curiosamente que no es para niños, trae ahí. Sí, sí, incluso recuerdo también que en alguna ocasión, y nos participó el video que tomó por allí, de que entró una casa y se movieron unas figuritas, padre, ¿recuerda de qué eran las figuritas? ¿Lo tiene presente? Las figuritas eran de esos juguetitos para armar del ego, y yo cuando me mandaron el video pensé que era, pues, de cuerda, que al moverlo, pues, se movían ahí con la cuerda, pero no, ya llegando a la casa, los juguetes armados de esos de tipo rompecabezas, y al comenzar a hacer una pequeña oración, los juguetitos se movían solos, bueno, movidos por alguna fuerza espiritual, claro está. Sí, el video lo... perdón, lo interrumpí. No, al preguntarle a ella a las personas, oiga, alguna causa, porque siempre hay una causa, nada más que hace seis años se murió mi hija, y como yo quería contactarla, pues, llamé a un chamán, hizo un trabajo, hay un chamán, un círculo de fuego, y desde ahí comenzaron las manifestaciones. Pues ese video causa un shock, padre, porque, pues, lo compartimos en nuestros seminarios, justo en el apartado de símbolos y juguetes, y se mueven dos figuritas, hay que, bueno, se los explico a nuestros amigos, dos caballitos, que es raro que en la cinta, en la saga de Star Wars, pues, yo nunca había visto caballos, había visto otros seres, pero son dos soldados imperiales, ahora sí que del lado oscuro de la fuerza, los que se mueven justo cuando usted va a bendecir el lugar, y no así los otros, las otras figuritas del ego que están atrás, es muy evidente. Así es, Jaime, pues, es el que entramos en cosas que desconocemos, y luego ya viene, pues, el poder querer quitarlas, y no sabemos cómo. Sí, claro. Padre, ¿nos puede compartir algún otro testimonio? Digo, pues, aquí podríamos seguirnos toda la noche, pero claro, también yo no quiero, pues, este, puede quitarle mucho su tiempo, pero, ¿alguna otra experiencia, alguna otra manifestación de este tipo que usted tenga presente, pues, ha ocurrido en este ministerio, que también hay que decir que es maravilloso, porque uno ve el poder de Dios, ¿no?, su acción. ¿Algo más que recuerde? Bueno, son muchas las experiencias. Recuerdo una, curiosamente, atrás de la Basílica de Guadalupe, fuimos a entronizar la casa, el Sagrado Corazón de Exuscia, el Corazón Inmaculado de María, y, curiosamente, el señor de la casa, que los hombres son menos sensibles ante estas situaciones, nos suplicaba que fuéramos, porque ya no soportaba la situación que se estaba viviendo en la casa. Era una casa tipo vecindad, donde había varias casas, una puerta general, y, de pronto, fuimos a la casa, empezaron ahí los ruidos, los lamentos, los portazos. Una de las hijas practicaba la santería, y cuando comenzamos la oración de liberación, pues, obviamente, continuaron las manifestaciones. Al final de la oración de liberación y la oración de consagración a la Sagrada Familia de Nazaret, yo digo, cuando entra Jesús y la Virgen, el demonio se sale. En eso escucho un rugido de tal magnitud que cimbró la casa, nos movió toda la ropa con el viento, adentro de la casa y con las ventanas cerradas, y, obviamente, un dolor de cabeza muy fuerte que nos vino después. Pero, en cuanto llegó la hija, que era la que estaba renuente, porque practicaba la santería, con caracoles, con hierbas, con gallinas, palomas, con alcohol, etc. Llegó como si hubiera estado ella antes hipnotizada, llegó, pidió cenar, vamos a rezar todos juntos, como si ya hubiera pasado ese momento de hipnosis, que ella haya estado durante todo el tiempo que practicó la santería. Incluso después dijeron sus compañeros santeros, oye, pues tienes que regresar a la santería y todo. Ella dijo, no, a mí me queda bien claro que, como el poder de Dios, no hay nada más grande. Y yo me apego a la iglesia. Algo sumamente extraordinario, obviamente, la acción de Dios y la misericordia que se da en los seres humanos. Sí, sí, ciertamente. Pues, oye, padre, usted tuvo oportunidad de participar la semana pasada, no lo sé, nos enteramos de la realización del congreso o de reunión de los exorcistas? Pues ahí estuvimos, auxiliamos a uno de los padres exorcistas, y tuvimos la oportunidad de ser invitados a participar en el curso. Sobre oración, liberación y los exorcismos. Ah, mire, oiga, pues entendí que en esta ocasión ahora se separaron a los laicos de los sacerdotes, ¿verdad? Fue así. En la primera semana, los primeros tres días fueron el equipo sacerdotal, que ya estamos inmersos ahí en la cuestión de los exorcismos, y con el grupo, un grupo muy cerrado de laicos, que son los que literalmente le tienen las patas al chamuco, para que no se nos vaya a aventar a nosotros los sacerdotes. Sí, el chanclas. Así es. Y los otros tres días, el miércoles en la tarde, pues sí, viernes, fueron sacerdotes con el carisma de la oración, liberación, y otros laicos, pero que en realidad no se han metido de lleno en la cuestión de los exorcismos. Un grupo muy controlado para evitar algún tipo de cuestión de publicidad, o de morbo, o de que se vaya a desvirtuar, es lo que verdaderamente es la oración de sanación y liberación. Sí, sí, porque, sí, exacto, tuvimos la oportunidad de coincidir el año pasado, recuerda, y había más de mil doscientas, mil trescientas personas reunidas por allá en el DF, estuvo tremendo, y no se hizo esta separación entre laicos comprometidos con este ministerio y sacerdotes. Pero, oiga Padre, ¿qué temas se abordaron, o qué conclusión podría usted compartirnos sobre el tema? Porque es un hecho que la iglesia, con este ministerio de exorcismo y liberación, el arquidioces primada, vamos, con este tipo de eventos, ya de unos años para acá, pues con eso ratifica, pues entre otras cosas, la preocupación y ocupación que tiene en la liberación de hermanos que han sido sujetos o que sufren el asedio maligno, ¿verdad? Posesiones, obsesiones, compulsiones, infestaciones, bueno, todo este tipo de formas. ¿Cómo qué podría compartir con nosotros? Porque pues tampoco queremos que nos dé, pues si son temas delicados o propios de guardar cuidado, pues tampoco quiero que nos dé el chisme, porque no es eso, sino como que compartiría con nuestro público. Todavía tengo una o dos preguntas más que hacerle, pero ¿qué podría compartir con nosotros acerca de ese evento? A mí en particular me gustó mucho este curso, porque se vio nuevamente el ABC de la doctrina de la iglesia, lo que un sacerdote debe hacer, lo que el sacerdote exorcista debe hacer, los límites de los laicos, para evitar algún tipo de contaminación, y sobre, y fundamentado sobre la doctrina de la iglesia, todo lo que es la cuestión teológica, para evitar algún engaño del maligno ante el sacerdote, ¿no?, que esté enfrentando el poder del enemigo. Pues es que es muy importante, ¿no?, que luego no se mezclen cosas ahí, o como algunos luego pretenden combatir al maligno con las armas del maligno, pues este, pues ya estamos mal, ¿no? ¿De qué sufrió esto? Entonces, es un signo de discernimiento que se vieron, y el evitar la confusión de que el otro vaya a engañar tanto al sacerdote, y también los casos de personas que creen que están poseídas, y tienen algún tipo de enfermedad mental. Claro, sí, el discernimiento es muy importante para descartar cuestiones espirituales, o sobrenaturales, de las que son meramente, pues eso, mentales o naturales. Oiga, padre, ¿qué podrías recomendarnos a todos como solución o como defensa a este tipo de asedio? Es decir, si alguien ha caído en estas prácticas por ignorancia o sabiendas, y como yo he platicado por ahí en programas atrás y en los seminarios, que escucha voces, ruidos, se mueven objetos, se enciende la tele estando apagada o desconectada, ya saben, ¿no? Estos fenómenos paranormales o sobrenaturales que sangra una pared de pronto, que siente que se le sube el muerto, que en realidad es un demonio. Vamos, los perros ladran o se llegan a materializar entidades como sombras. En fin, todo ese tipo de fenómenos que ocurren y que son reales, aunque la gente no cree hasta que le pasa. ¿Qué podrías recomendarnos a todos en su calidad como sacerdote y en este camino de la liberación para evitar todo esto? ¿Cómo podemos, en otras palabras, vencer este tipo de asedio maligno? Lo que la iglesia siempre nos ha dado desde hace dos mil años. Yo le digo a las personas, cuando estés tú bien confesado, bien comulgado y bien rezado, obviamente tratar de llevar una vida de gracia coherente para evitar que el enemigo afecte nuestras heridas, producidas por el pecado, pues no hay nada extraordinario. Si tú rezas diario, si tú te confiesas frecuentemente, si tú comulgas, por lo menos los domingos, pues no tienes nada que temer. Al contrario, el demonio es el que teme cuando ve un corazón lleno de gracia, un corazón bueno, un corazón generoso, un corazón que se da a los demás. El demonio es el que huye. Y nosotros no le debemos de tener miedo al demonio. A veces, de pequeños nos asustaban, va a venir el diablo si no te portas bien. Y esto, si no te portas bien, el chamuco te va a jalar las patas. No. Al contrario, si yo estoy bien, el otro es el que tiene que correr, el otro es el que se asusta. Sí, sí. Oiga, en ese sentido, la labor que usted hace es muy importante porque para ir cerrando con su participación hoy, padre, por supuesto que lo vamos a seguir buscando, no crea que nada más fue esto y ya, pero usted participa también de un apostolado muy hermoso, además de apoyarnos a nosotros en el Cisne. ¿Por qué nos platica acerca justo de la centronización? Porque esto viene siendo como la coronación, ¿verdad? Cuando ya dijo, como dijo, ya están bien confesados, ya comulgaron, ya están bien rezados. Este, es como un, como, como qué o para qué. En fin, platícanos de esto. Es que es bien bonito todo lo que me ha compartido junto con nuestro amigo Curi, dedicado a ese apostolado. ¿Puede contarnos de qué se trata, por favor, así brevemente? Sí, bueno, ya desde 1673 con Santa Margarita María Lacocque, el Señor Sagrado Corazón de Jesús, le da este mensaje a Santa Margarita, aquellos que sean devotos de mi Sagrado Corazón, yo los defenderé, les daré una vida de gracia, no morirán sin los últimos sacramentos, quien entronice su casa o su empresa, yo los protegeré de todas las asechanzas del enemigo, su nombre quedará escrito en mi corazón y, obviamente, pues, la salvación eterna. Él se lo dijo a Santa Margarita María Lacocque en 1673. Posteriormente, en el siglo XX, le dice a Santa Faustina, como no vienen a mi corazón, yo voy a la miseria de su corazón, por eso se llama la devoción a la divina misericordia. Corazón, miseria, ¿verdad? Yo voy a la miseria de su corazón, porque no quieren ir al mío, y aún así yo los voy a amar, y nos deja la preciosidad de la coronilla de la divina misericordia. Pero como no lo queremos hacer, también le dice la hermana Lucía, la vidente de Fátima, pues, hagan sus oraciones de reparación. Si no los nueve bienes primeros de mes, como nos lo pidió el Señor, los cinco primeros sábados, frente al Santísimo, o los cinco primeros sábados, su misa, a la Virgen María, ella, la Virgen María, pone lo que le falta. Más fácil, yo creo que el Señor no lo puede poner. Si nosotros creemos en esas promesas que el Señor nos da, y confiamos en ellas, pues tendremos, básicamente, la fortaleza, no como verlo por algo más, sino la fortaleza, para responder al llamado del Señor, para frecuentar los sacramentos, para resistir a las tentaciones del maligno, y para pedir también por nuestras generaciones, ¿verdad? Las que vengan, pues aquellas generaciones están cada vez, una vez más atacadas por el poder del maligno. Sí, pues es muy bonito, y a mí me consta, porque, pues, ya hubo, en una ocasión, la entronización en casa, y fue muy hermoso, muy bonito, y, y, pues, sé que así anda para todos lados, va aquí, va allá, bueno, si usted contara dónde ha estado, ¿verdad? ¿A quién ha visto? Pero bueno, eso nos lo mantenemos en privado, ¿no, padre? Sí, pues, gracias a Dios, ahí, el Señor nos ha llevado a muchos lugares, con, con personas, eh, con dureza de corazón, pero también es una promesa, el sagrado corazón, a los sacerdotes les daré la, la fortaleza, para convertir los corazones más endurecidos, la emoción, la gracia, de ir con políticos, no les digo, porque a lo mejor les quitan su chamba, pero, también ellos, eh, ya profesan su fe en Cristo, y en la iglesia. Sí, porque, pues, por ahí, algunos metidos en la masonería, hay cosas obscuras, así fuertes, ¿no? Sí, pero, eh, no hay corazón que se doblegue ante el amor de Dios, eso, es lo más maravilloso que hay. Sí, exacto, es lo más maravilloso que hay. Bueno, pues, padre, pues, eh, alguna invitación, comentario final a todos nuestros amigos que nos escuchan, a través de Cisner Radio, eh, pues, para concluir esta entrevista telefónica, que agradecemos mucho con usted. No, Jaime, pues, muchas gracias, agradecerles a todos, y recuerden, estamos en el mes de octubre, eh, por favor, eviten los Halloween, eviten todo ese tipo de expresiones, que además es, paganas extranjeras, pues, no sabemos cuál es su verdadero origen, que viene del ocultismo, y hay que evitar todo ese tipo de situaciones, mejor alabar a Dios, en la festividad, de todos los santos, o de los fieles difuntos, a partir de nuestros hermanos, que también se encuentran en el purgatorio. Sí, sí, no, hombre, pues, excelente invitación, padre, yo aquí aprovecho, por tanto, para avisarles ya a todos nuestros amigos, que justo en ocho días, vamos a tener un programa especial, dedicado precisamente al Halloween, para denunciar esta trampa, engaño, pues, sí, satánico, y, en cambio, pues, invitar a la festividad, justo de los santos, como de los fieles difuntos, y que, pues, ha sido Hollywood, películas, caricaturas, en fin, todo esto que ya sabemos a través de los medios de comunicación, lo que ha venido a extender, aún en las iglesias, o en parroquias, bueno, pues, claro, en escuelas católicas, pues, el vestir a los niños, ¿verdad? de Fantasmito, de Fantasmito, Calaverita, y bien, todo lo que sabemos que va acompañado con esta fiesta, pues, maligna. Don Jaime, muchísimas gracias por abrirnos este pequeño espacio, porque nos invita a participar, y recomendar a nuestros hermanos, hermanas, que siempre se mantengan unidos en la oración, frecuentando los sacramentos, recordar que el diablo anda como león rugente, tratando, buscando a quien devorar, pero que mientras nosotros nos mantengamos con Jesús y María, pues, somos mayoría. Me encantó esa frase, no, hombre, muy bien, padre, no, pues, muchas gracias a usted, le dejamos ya, pues, descansar, y, pues, si nos puede dar su bendición de una vez, padre, ¿por qué no? A través de los medios de comunicación también llega, ¿no? Claro que sí, con todo gusto, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la vención de Dios Todopoderoso, padre, hijo y espíritu santo, descienda sobre ustedes y sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. No, hombre, pues, qué mejor que esta bendición. Muchas gracias, padre, pues, ya los seguiremos molestando, y recuerda que ahí tenemos un pendiente en su parroquia para ofrecer también, pues, todos estos temas, a fin de, pues, seguir denunciando al maligno, y anunciando el reino de Dios. Con todo gusto, que Dios nos los bendiga a todos. Gracias, padre, pase buena noche, Dios te bendiga. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues, como pudieron escuchar al padre Agustín de Diego, pues, dedicado a estos temas, y que, pues, nos hace esa invitación. para que todavía podamos seguir en el tema de este combate espiritual, pues, qué mejor que escuchar ahora nuevamente a Marisela Ayala con las razones para visitar a Jesús sacramentado. Razones por las que debes visitar a Jesús sacramentado. Tu adoración es un escudo contra la ira de Dios. Dios es amor, pero también es justicia. Y nuestros pecados son inmensos. Estos pecados claman venganza al cielo, porque somos un pueblo corrompido y perverso. Nunca había habido tantos pecados como hoy. Así que las guerras, hambrunas, desastres, son consecuencias de nuestros pecados. Pero Dios en su infinito amor no quiere que suframos. Por eso mandó a su Hijo. En la Eucaristía se renueva el sacrificio del Hijo en la cruz. Por eso tiene un valor infinito. Cuando estamos frente al Santísimo, es como estar en el Gólgota, frente a Jesús misericordia, no frente a Jesús justicia. Podemos pedirle para que no llegue el hambre, la violencia, la enfermedad a esta ciudad. Por eso es importante que haya más adoradores y más capillas de adoración. Es importante no dejarlas solas y enseñarle a otros este ministerio de oración, intercesión y reparación. Yahvé le dijo a Moisés, retírate del medio de esta comunidad porque la voy a exterminar. Moisés le dijo entonces a Aarón, corre hacia la comunidad con tu incensario. Harás la expresión por ellos. Cuando Aarón volvió, el flagelo había cesado. Para Cisne Radio, Marisela Ayala. Cuando pienso en tu santidad Y te veo en tu majestad Cuando todo alrededor es sombra Al lado de tu luz Cuando tu corazón logro alcanzar Y mi voluntad se rinde a ti Cuando todo alrededor es sombra Al lado de tu luz Te adoraré Te adoraré Te adoraré La razón por la cual yo vivo Es para adorar Es para adorarte Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré La razón por la cual yo vivo Es para adoraré Es para adorarte Te adoraré Es para adoraré Te adoraré